Culiacán, sin el universal, guión a causa de las diversas heridas de bala que tuvo en el atentado que sufrió en Ciudad Universitaria, donde asistía a clases semiescolarizadas en Derecho, el comandante de la Policía Investigadora del Estado, Jesús Carrasco Ruiz, falleció. El jefe policíaco fue atacado la mañana del sábado pasado, en un área de alimentos, continua a la Facultad de Derecho por dos hombres que lo esperaban, por lo que éste alcanzó a defenderse, sin embargo, tuvo que ser internado en un hospital donde murió esta tarde. Según el parte que se emitió, el comandante de investigación perdió mucha sangre, por las lesiones que presentó en sus piernas y glúteos. Jesús Carrasco Ruiz El jefe policíaco fue atacada con una granada, y se incendió y enfrentó a sus atacantes. Dos elementos la policía municipal de Ahome que lo acompañaban perdieron la vida en el lugar de los hechos, en tanto que tres de los atacantes, los cuales fueron perseguidos por grupos mixtos de policías, y elementos del ejército fueron abatidos kilómetros adelante. El 4 de marzo del 2016, elementos de las corporaciones policíacas y del ejército frustraron el intento de un grupo por penetrar al conjunto habitacional Monte Carlo, donde tenía su residencia el comandante de investigación. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se tienen en proceso una carpeta de investigación por el asesinato del jefe de la policía de investigación, en la que se recopilan todas las evidencias sobre el hecho registrado en Ciudad Universitaria. Se dio a conocer que minutos después del atentado de Carrasco Ruiz, en instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el ejército detuvo en un área cercana a una persona armada del sexo masculino, cuya identidad se mantiene en reserva. El rector de la máxima casa de estudios, Juan Eulogio Guerraliera dio a conocer que el próximo lunes se instalará una mesa de análisis con autoridades estatales, municipales y fuerzas federales para definir acciones concretas de seguridad. Comentó que en una primera instancia, se busca garantizar la tranquilidad de los 6.800 alumnos que asisten a clases semiescolarizadas los fines de semana. En las facultades de administración, contabilidad, derecho y psicología. También, estableció que se habrá de asumir nuevos protocolos de vigilancia especial, en las cercanías de los campus universitarios de todo el estado, de lunes a viernes para dar tranquilidad a los estudiantes, catedráticos y funcionarios administrativos. ¡Gracias! ¡Gracias!